Finalmente, el día de hoy, el doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dio un mensaje dirigido a la sociedad mexicana en torno al asunto o al caso de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Antes de comenzar con el contenido de este video, en el que sostengo diversos puntos de vista nuevamente en torno al juicio político y su gran viabilidad en torno a este asunto, es importante decir que estos son comentarios estrictamente jurídicos, claro que de un asunto politizado. El derecho siempre tiene que ver con la política, mas no quiere decir que lo que decimos en este canal y en muchos otros foros, desde luego, sean puramente políticos, sino por el contrario, son de carácter legal y jurídico. Por lo tanto, en este canal y en la escena pública, no se hace juicio sumario de carácter legal alguno. La manifestación de ideas es un derecho constitucional de la ciudadanía, el cual no puede verse coartado por ningún medio de comunicación, ni por comentarios en YouTube, ni por autoridad alguna, a menos de que exista algún mandato judicial que así lo justifique, y eso sin violar derechos humanos del gobernado. Por lo tanto, asumir que se han hecho juicios sumarios, que se ha violado la presunción de inocencia de la ministra, es falso, puesto que solamente se han vertido opiniones jurídicas, al menos en este canal de YouTube. Claro que tengo una ideología política. En lo personal, y hablo a título de mi persona estrictamente, claro que tengo convicciones políticas, de valores, de diversos, de diversas índoles. Pero es importante establecer que lo que aquí se dice no es ningún juicio, no hay ningún tribunal aquí, no soy autoridad. Lo que viene su servidor a hacer es únicamente a dejar en claro puntos de vista legales y constitucionales. Desde luego que podré cometer errores, desde luego que no tendré la última palabra. Esto simplemente tómenlo como una estricta orientación, como un punto de vista de alguien que estudió derecho. Dicho ello, el mensaje del doctor Enrique Graue el día de hoy se enfocó en lo siguiente y me gustaría hacerles algunos comentarios jurídicos sin prejuzgar sobre la inocencia, pero tampoco sobre la culpabilidad de la ministra. Primero que nada estableció que se va a establecer un sistema a futuro para la revisión de las tesis profesionales. Con este comentario está reconociendo que hay algo irregular. Está reconociendo de forma implícita que hay algo que no está bien en torno al asunto Yasmín Esquivel. Y esto tiene que ver con un comentario en torno a lo que dijo la FES Aragón en términos de que literalmente estableció, y aquí lo tengo, más adelante lo vamos a ver, es una copia sustancial. La FES Aragón, que es parte de la UNAM, es la misma UNAM, dijo en un comunicado, es una copia sustancial. No lo digo yo, lo dijo la propia UNAM. Por otro lado, el doctor Enrique Graue establece, habrá reformas e implementarán reformas para corregir vacíos legales. Nuevamente está reconociendo de forma implícita que hay lagunas, lagunas normativas en la UNAM, pero también en su ley orgánica, en su estatuto probablemente. Probablemente haya una ausencia de sanciones. Y si en algo coincido con el doctor Enrique Graue, es en que él no puede actuar fuera de la normatividad vigente. Él no puede ir más allá de lo que el sistema normativo, las leyes, le establecen y le permiten hacer como representante legal de la UNAM y a la UNAM como institución. Porque recordemos que es un órgano autónomo del estado, la propia UNAM. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice el doctor Enrique Graue. No puede actuar sin facultades normativas. Aquí yo creo que nadie cuestiona ese punto. Por otro lado, habla de la rescisión definitiva que se le hizo laboralmente a la profesora que dirigió las tesis que están en cuestionamiento. El haber rescindido la relación laboral por haber incurrido, y así lo comunicó la UNAM, en sanciones graves, en conductas graves, violaciones a la normatividad. Y eso rescinden. Con eso están reconociendo que nuevamente hay algo que conduce a un probable plagio. E insisto en el tema. No soy juez, no estoy emitiendo una sentencia ni condenatoria ni absolutoria. Simplemente estoy parafraseando lo que dijo el propio rector y lo que han dicho en sus comunicados. Lo que sí puedo afirmar es que implícitamente está reconociendo que hay un caos normativo, un caos y una crisis política y de prestigio tanto en la UNAM como en la corte y que está rayando y alcanzando a sus propias personas. Por otro lado, dice indignación que sentimos. Dice sentimos y compartimos la indignación y sobre todo apuntando al hecho de que no vaya a quedar impune esto ante la probable eventualidad de una impunidad. Es cierto, por un lado, pero también es verdad que tiene una falta de normativa, de piso normativo para poder actuar, como hemos dicho. Entonces, él está en una posición, en una postura de empatía con la sociedad diciendo sentimos y compartimos la indignación que causa esta situación. Si él dice eso, en concordancia con lo que dijo la FES de una copia sustancial, implícitamente está reconociendo que hay algo raro, no original, digamos, en este asunto. Sin condenas ni absoluciones. Por otro lado, establece, no podemos hacer juicios sumarios. A ver, nadie ha propuesto juicios sumarios, ni en este canal, ni en la esfera pública, ni en la escena privada, ni en ningún lado. Es decir, nadie ha sugerido que se le enjuicie jurídica y legalmente ante una autoridad competente de forma sumaria, o sea, expedita sin requisitos legales a la ministra. Nadie lo ha sugerido siquiera. Si bien es cierto que esto puede ser una prevención del doctor Enrique Graue, también es verdad que nadie lo ha sugerido. Así es que esto hay que dejarlo muy en claro. Siguiente punto. Paso al tema de lo que estableció la directora de la tesis y hace poco tiempo dijo que ella misma de mutuo propio había compartido el proyecto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel con otros alumnos por diversos motivos. Argumentaba, por ejemplo, que los alumnos tenían miedo a escribir, que había pocos recursos, recursos tanto humanos como materiales para poder redactar tesis, y que ella compartía contenido intelectual de diversos alumnos que estaban redactando su tesis. Esto parece ir encaminado hacia decir, yo fui quien compartió el contenido, pero no plagió la ministra. La primera pregunta sería, ¿por qué no lo dijo desde el día uno? ¿Por qué lo tuvo que decir hasta un mes prácticamente de que estalló este escándalo? Es decir, si fuera un argumento sólido, original, y que atendiera a la realidad de los hechos de aquellos años, yo creo, considero con temor a que pudiera ser de otra manera, claro, y lo reconozco, ¿por qué no lo dijeron desde el primer día? ¿Por qué no lo establecieron así desde el día uno en congruencia a lo que están estableciendo? Y vuelvo al tema, y perdón por ser reiterativo, no sugiero una condena a la ministra, pero tampoco sugiero una absolución. Lo que yo siempre he sugerido en este canal de YouTube, en esta serie de videos, es que se esclarezca jurídicamente, y yo les vengo a ofrecer una explicación de qué establece la constitución y diversas leyes que aquí hemos estudiado y que a continuación les voy a mostrar. Como pueden ver, aquí tengo algunas noticias. El rector de la UNAM descarta invalidar el título de la ministra, y ahorita voy a hacer un comentario en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, la respuesta en ese sentido que se da. En fin, aquí tienen diversas diversas noticias que yo les acabo de resumir diversos puntos que van a encontrar en todo este tipo de temas, ¿no? De qué fue lo que dijo el doctor Enrique Graue. Me gustaría mostrarles nuevamente el comunicado de la FES Aragón, en donde yo quisiera respaldar de la manera más objetiva posible, porque es importante decir que no es personal contra la ministra. Esta es una argumentación, es un debate entre instituciones, entre universidad, entre Suprema Corte, entre la CEP, también involucrada. Es decir, hay diversas instituciones y es un debate institucional, donde claro que el ciudadano tiene derecho a manifestar su punto de vista. Es decir, no es una acusación personal, no es me cae bien o me cae mal, no es un asunto de cizaña, de odio en contra de una persona determinada, no es así. Nadie ha hecho un comentario personal respecto de Yasmín Esquivel. Se han hecho comentarios estrictamente jurídicos. Y miren ustedes mismos, la FES Aragón establece copia sustancial de la original, que el propio rector Enrique Graue hoy estableció que habría que revisar a nivel de rectoría, a nivel de la UNAM como institución. Adicionalmente me gustaría decirles que el último video, el último video que hice yo, versaba precisamente sobre el juicio político. Y efectivamente, el día de hoy, el día de, perdón, el día de ayer, 19 de enero, aquí tengo el tuit de Adela Micha. Vean cómo ya el senador Germán Martínez presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, por el plagio de la tesis. Y aquí tienen ya ustedes la primera parte de la solicitud y ya con la promoción formalmente conforme a derecho de juicio político. Para ese efecto les recomiendo que vayan a mi último video en donde yo hablo de lo que es el juicio político, que es diferente al desafuero o declaración de procedencia. Ese es para efectos penales. El juicio político es un juicio político, juicio político. No es un juicio penal, no es un juicio de carácter administrativo, no es un juicio de carácter civil, es un juicio político. Y a continuación les voy a mostrar algunos detalles que yo creo que por profesionalismo debería demostrarles. Estoy yo en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es la ley reglamentaria del 110 constitucional, es decir, del artículo constitucional que contempla la figura del juicio político. Es nuestra norma base. Antes de leérselos les quiero decir que hay un proyecto en el Congreso para crear una norma reglamentaria solamente respecto de juicio político y declaración de procedencia, pero no ha despegado en el Congreso por temas políticos. Al día de hoy solamente tenemos esta ley, que por cierto es del gobierno del presidente Miguel de la Madrid, cuya última reforma es del 2016. Dicho eso, el artículo quinto establece que el juicio político procede en contra de ministros de la Corte, como pueden ver aquí, en contra de los servidores mencionados en el 110 constitucional, donde están los ministros de la Corte. El artículo sexto establece que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso de los intereses fundamentales y el buen despacho? Bueno, el artículo siete lo resuelve y establece, primero, ataques a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, o sea, de voto, usurpación de funciones, cualquier infracción a la constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados de una o de la misma entidad, de la misma o de la sociedad, perdón, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, ojo con esta fracción sexta y con la quinta. Séptima, las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior. Octava, las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal, esa creo que no nos aplica, no procede por expresión de ideas y bueno, se hace la valoración y después viene el procedimiento. Me gustaría centrarme en la usurpación de funciones si es que hay una falta de idoneidad para ser ministra. Me gustaría centrarme también en cualquier infracción a la constitución, donde la ley no distingue no hay por qué distinguir, cualquier infracción a la constitución. Y la constitución establece diversos requisitos para ser ministro de la corte, entre los cuales se establece tener probidad, buena reputación y a continuación se los voy a mostrar. El artículo relativo es el artículo 95 constitucional, donde vamos a ver los requisitos que ya habíamos leído. La edad, ser mexicano, tener título profesional con 10 años, que bueno, ya para no entrar en el debate si se puede retirar o no, invalidar, revocar. Pero me gustaría que vieran la fracción cuarta. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal. Gozar de buena reputación porque ella no ha sido condenada por delito que amerite pena corporal. Pero me gustaría establecer la parte de la buena reputación. Me dirían ustedes, esto es demasiado subjetivo. Bueno, lo cierto es que ya tenemos a una UNAM pronunciándose a través de su rector a nivel nacional, por un plagio. Ya tenemos a un rector que está diciendo públicamente, declarando públicamente que rescindieron a la profesora por diversas conductas que dirigió la tesis, la profesora que dirigió la tesis. Tenemos al rector de la UNAM estableciendo que hay indignación que sentimos porque pudiera quedar esto impune. Tenemos al rector de la UNAM diciendo públicamente que se van a hacer reformas para cubrir vacíos legales. Todo esto te habla de un sisma que provocó esta situación a reserva de que se acredite su culpabilidad o su inocencia. Insisto en el punto y quiero ser muy cauteloso en eso. Y por último, respecto a la buena reputación, me gustaría nuevamente decir la UNAM como órgano constitucionalmente autónomo parte del Estado, no es un particular. Ya dijo, es copia sustancial, ya lo dijo la propia UNAM. Entonces, yo creo que hay pocas cosas que interpretar en esta fracción cuarta. Y siendo así, entonces, entonces, el artículo séptimo, fracción sexta de la ley de responsabilidades de los servidores públicos podría llegarse a aplicar. Y es por eso que Germán Martínez, senador, perdón, senador del grupo plural, ha presentado ya esta solicitud de juicio político. Por último, me gustaría decirles que en este asunto del derecho la testimonial es una prueba, más no de carácter pleno. Esto es. Presentar testigos, el hecho de que declare la directora de la tesis, es válido, abona, en contra o a favor, dependerá. Pero no hace prueba plena. El hecho de que ella haya comentado que fue ella la que compartió los contenidos intelectuales de los alumnos de las tesis, y dijo, es original de la ministra Yasmín Esquivel, es un testimonio únicamente, pero no es prueba plena. No hace prueba plena. Pero también es importante recordar y reconocer lo que dijo el doctor Enrique Graue. No puede actuarse sin facultades. En conclusión, termino este video diciéndoles que es correcto tomar diversos puntos de vista. Nadie ha hecho juicios sumarios, nadie ha condenado, nadie ha absuelto a la ministra. Es verdad que no puede actuarse sin facultades. Más allá de si puede revocarse el título, puede invalidarse, puede anularse, más allá de un tema penal que ya está prescrito. Más allá de eso, subamos un escalón, un escalón constitucional que nos lleve al juicio político. Y yo lo que estoy haciendo no es sugerir que sea culpable ni inocente. La ministra, yo estoy sugiriendo que las razones jurídicas para llegar al juicio político es la vía idónea para destituir a un ministro de la corte. Bajo estas circunstancias, jurídica y constitucionalmente, es la vía idónea para poder proceder ante esta situación. ¿Por qué? Porque se trata de un juicio político. No penal, no administrativo, no civil, no mercantil, no de otra área, no laboral. Es un juicio de carácter político. Porque recordemos que es constitución política, que contiene asuntos, temas y delimitaciones legales. Es cierto, pero también es verdad que se llama constitución política y que contiene un procedimiento excepcional que se llama juicio político, cuya sanción es la destitución y eventualmente la inhabilitación del servidor público. Espero que este vídeo les haya servido. Nuevamente, no tengo la última palabra, desde luego, no soy ninguna autoridad, no estoy emitiendo sentencias, no estoy absolviendo ni condenando. Yo les pongo el marco normativo, los conocimientos que tengo que no son absolutos, no los tengo todos, no tengo conocimiento absoluto de todo, pero creo que son argumentos interesantes y al menos ya logramos algo. Despertar conciencia en la sociedad, ya la sociedad ha presionado en el sentido de que, oye UNAM, pronúnciate. La sociedad logró que el rector de la UNAM saliera a la escena pública a hablar a nivel nacional. Eso ya es un logro en sí. Pero no porque condenemos a la ministra, no porque la absolvamos, sino porque es tarea del gobernado cuestionar al poder político. Nos vemos en una nueva transmisión.